Amigas y amigos un gran personaje del cine mexicano de hace mucho tiempo pues fue Pedro Infante y bueno pues se me ocurrió el hacer una caricatura de este personaje en base también a la petición de una amiga como no entonces con mucho gusto preparamos aquí a nuestro amigo Pedro Infante fíjense que para generar la caricatura de un personaje conocido lo más importante son las facciones y la forma de la cara la forma de la cara en este caso es bastante redondeada los cachetes se marcan bastante y los ojos los cierra mucho este este actor este personaje este hombre los cerraba bastante era muy sonriente entonces pues a exagerar un poco eso y como se hizo famoso por tantas y tantas películas de rancheros y de esas épocas aquí en México pues bueno entonces lo ataviamos para todavía acentuar más sus características que lo dieron a conocer yo les recomiendo que cuando estén haciendo una caricatura sobre todo de alguien famoso y conocido pongan especial atención en los detalles de las facciones si nada hay más importante que eso ni los brillos ni las arrugas ni la ni la misma anatomía es más importante una buena caricatura tiene que pero por supuesto que debe de quedar súper claro a la primera vista quién es de quién se trata y eso pues obviamente qué es lo que hace que una caricatura sea exitosa a continuación les comparto el proceso desde el boceto simple sencillo la forma de la cara después afinamos las fracciones en el boceto ya más elaborado hacemos ya después un trazo más definido y por último vamos trabajando las tintas yo esta ilustración como le quise dar ese aire antiguo no le puse color sino nada más le puse algunos tonos como sepias y bueno amigos si a ustedes les ha gustado esto si en algún momento dado quisieran un dibujo particular yo estoy haciendo una campaña de dibujos a cambio de donativos para nuestros amigos de guatemala simplemente tienes que ponerte en contacto conmigo esto va a ser todo el mes de junio de 2018 por si esto lo vemos después esta es una campaña de todo el mes de junio voy a estar haciendo dibujos a cambio de un donativo que pues bueno tenemos que apoyar a todos sus hermanos que los queremos mucho de guatemala han pasado un momento muy difícil es una situación compleja debido a que hizo erupción un volcán ya afectó a muchas personas entonces estamos mandando ayuda y la mejor manera a veces de ayudar pues es enviar un poquito de dinero además de nuestros mejores sentimientos pero también algo que les ayude físicamente tal vez se ocupe en agua tal vez se ocupen medicamentos tal vez se ocupen en cobijas los donativos se hacen directamente de manera directa a la página de cruz roja guatemala a mí me mandan un comprobante de que hicieron su donativo una captura de pantalla una foto con su celular mostrando como en la plataforma ahí hicieron un donativo lo puedes hacer de manera internacional o desde algún banco vía clave interbancada interbancaria no hay ningún problema este pero si es muy importante ayudar si están tus posibilidades y quieres mandarme a hacer una comisión para a cambio de un donativo con mucho gusto ponte en contacto conmigo a mi facebook vía inbox